Hola amigos de UFS Español, mi nombre es Verónica, estoy aquí con Daniel Marcos. Daniel, explícame cómo ha sido la sensación de estar aquí, estar en Londres a pelear. ¿Qué tal para toda la gente? Me siento bien, es una sensación muy buena. Estoy entrenando para las grandes oportunidades, esta es una gran oportunidad que se me está presentando. Estoy listo, estoy más que listo, he entrenado muy fuerte para este momento. Estoy esperando el momento y el día, la hora que Dios me ha puesto para hacerlo realidad. ¿Y cómo se siente, sabes, no solo representarte a ti, pero representar a Perú y me imagino que a todos los niños que te están viendo ahorita, pensando en ese sueño? Me siento muy bien, muy afortunado, Dios me dio este don, lo estoy aprovechando, estoy dando todo de mí. Te puedo decir que me siento cómodo, me siento muy bien y para los niños que lo están viendo, sí se puede, con trabajo duro siempre se puede. ¿Y has pensado cómo va a ser, sabes, cómo va a ser la arena cuando salgas? Porque estás peleando con alguien de casa básicamente, ¿has pensado en eso? ¿Cómo va a ser el público? Mucho respeto para el público, pero una vez que se cierre la jaula voy a salir a demoler, voy a salir a hacer mi trabajo, no tengo problema con absolutamente nada. Vengo aquí a trabajar y eso es todo lo que hago, vengo a lo que hago en el gimnasio, a hacerlo aquí y estoy hecho para estas cosas. Y cada vez que te ha visto, por lo menos del Day No Bike Entertainment Series al debut, fue una cosa fenomenal, sabes, la forma que peleaste, pero hablaste mucho de ser campeón, de no solo venir acá. Entonces, en tu pelea tú ves a David Grant como, sabes, yo sé que puede ser como una amenaza, pero estás viendo más allá de él, ya estás viendo para el título. Sí, este es como lo digo, este es un paso que se tiene que dar, me están poniendo esta oportunidad, estoy listo para esta oportunidad, he entrenado muy fuerte. Ahora, esto es lo que tengo que pasar para seguir escalando en las 135 libras, lo declaro, voy a ser el próximo campeón de las 135 libras. Estoy totalmente seguro de mí, tengo potencial, tengo un equipo que me respalda y tengo al Perú y Sudamérica, Latinoamérica que me está apoyando y eso es todo, Dios conmigo y me siento bien. Por supuesto que sí. ¿Hay algo que tú piensas que tu oponente está esperando de ti, esperando de tu estrategia? Tengo muchas estrategias para esta pelea, no solo una, soy un peleador, un atleta que hace muchas estrategias, si una no sirve voy por a otra, por a otra, pero lo que sí no va a tener es oportunidad contra mí. Tengo mucha hambre, soy un perro, he venido aquí para demostrarle al mundo quién soy y lo verán el día de mañana en UFC. Estoy muy emocionada de ver eso, todas tus peleas me han encantado y seguro la próxima estaremos 15 a 0, ¿no? Sí, yo me voy por todo, como le digo, me he preparado para un cinturón, cada pelea es un cinturón para mí, al momento de entrar estamos 0-0, voy a ganar, voy a salir a ganar, para toda la gente que me va a ver, para la gente de mi Perú que represento, soy un Inca, represento a Perú, estoy totalmente seguro que la victoria se va a dar, estoy con mucha hambre, voy a salir como siempre, como un perro que es lo que soy y vean mi pelea que va a ser espectacular. Bueno, qué emocionada yo estoy, buena suerte para mañana. Muchas gracias y nos vemos pronto.